Muy bien, estamos en Diálogos en Libertad. Lo tengo conmigo a Daniel Urcía, de la Federación de la Industria de la Carne. Lo invité porque la carne pareciera que está en un ascensor, ¿no? Y se va para arriba y está complicando la dieta de los argentinos. Ese es el tema. Daniel, gracias por venir al programa. Gracias, Rubén, por la invitación. Y fijate, para dar pie a esta charla, la paradoja de Argentina. Niveles de inflación que tenemos, niveles de pobreza, y subimos el consumo de la proteína animal, subimos el consumo de la carne vacuna, del pollo y del cerdo. Es una verdadera paradoja. La carne vacuna es la más cara de todas las proteínas animales en el mundo. En Argentina hoy va por detrás de la inflación. Tenemos índices del 10% casi mensual. La carne está subiendo el 2 o 3%, un atraso en el interanual. La sequía aumentó la oferta, aceleró la salida de Hacienda. Tenemos abundante oferta. Hemos tenido en el mes de mayo una faena récord de faena por día hábil. Pero esa factura la vamos a pagar de acá un tiempo porque va a implicar menor oferta seguramente en el 2024, último trimestre de este año tal vez. Y con lo cual a menor oferta mayor precio, ¿no? Por supuesto, exactamente. Claro, recién si lo escuchabas a Eugenio Marí, dijo estamos muy nublados con posibilidades de tormenta. Lo cual pareciera, después en el próximo bloque vamos a estar charlando con Simonela, de que la economía nos está encarrilando. Todo lo contrario, vamos mal. Lo cual indicaría que el proceso de producción de alimentos se va a complicar. Y si el sueldo real de los argentinos se va deteriorando, la situación cada vez va a ser más difícil. ¿Qué va a pasar con la producción de la carne cuando se comprima totalmente la demanda? Ese es el tema. Bueno, ese es un gran interrogante. Nosotros hoy tenemos pérdida de competitividad a nivel de exportaciones porque la realidad argentina con distintos tipos de cambio, la brecha cambiaria entre el oficial, el LUL, el contado con LIC y todos los demás, más la situación de restricciones, que tenemos cortes prohibidos, más las declaraciones juradas de exportación, más el programa de precios justos, y que si no estás en el programa, aduana no autoriza los embarques. Ese sistema argentino que te hace perder competitividad, porque vos podés estar meses desarrollando un cliente, un mercado, con el trabajo que eso cuesta y que por una decisión administrativa de algún funcionario te quedás sin enviar en tiempo y forma ese producto, dejaste al importador sin producto. Y empiezas a perder mercado como loco. Y por ende ese importador cambia el proveedor. Porque esto se entiende solo en Argentina. En los otros países no lo entienden. Y eso cuesta mucho trabajo después recuperar. Y por eso en esta situación donde vos ves que las noticias son que chilenos, uruguayos y brasileros vienen a comprar a Argentina, es porque Argentina está barata en términos de dólar. Y eso es algo que en algún momento, la economía al final del camino te equilibra las cuentas. No se puede ir en contra de las leyes económicas, de oferta y demanda. Y no se puede vivir en una burbuja. Ya lo hemos visto con los países que se han encerrado, que indudablemente no prosperan. Vamos al ejemplo opuesto. China está abierto al mundo. Hoy es nuestro principal cliente de carnes. El 80% del volumen exportado es con destino a China. Vinimos de estar en Shanghái en el mes de mayo. Una feria que nos asombró por la cantidad de visitantes que había. Ya empezaron a llegar los chinos de las ciudades del interior, los importadores. Hace 10 años atrás ellos no tenían depósito de frío. Ahora tienen estoqueado en depósito de frío el alimento para 6 meses por delante. Con lo cual se sientan a negociar, y por eso la caída de los precios internacionales, sobre una base de que el producto lo tienen. Claro. Y China está abierto al mundo. Con eso te pongo el ejemplo de que mucha intervención y restricciones, y 50% de pobreza, e inflación del 10% y brechas de tipo de cambio, me parece que no es el camino. Ahora, cuando uno dice, a ver, vamos a mirar para atrás. Digamos que desde el punto de vista de la intervención del Estado en toda la economía, en todo, como decía Mussolini, todo a través del Estado, fuera del Estado, nada. Firmado Benito Mussolini. Arranca, yo diría, mirando así para atrás, en el 43 con el golpe fascista de Ramírez, Farrell y Perón ya metido ahí, contra Ramón Castillo. 80 años, 43, 23, 80 años. Llevamos 80 años tropezando con la misma piedra. Mirá, hay indicadores que muestran que Argentina no crece o va en decadencia, y mirás los indicadores de los países vecinos que años atrás estaban en situación adversa respecto a la Argentina que han mejorado. Si yo miro el negocio de ganados y carnes, en los 80, 90, Brasil venía a buscar genética a Argentina. Hoy Brasil es el primer exportador mundial de carnes. en la primera década de este siglo empresas brasileras venían a comprar frigoríficos a la Argentina y Argentina sigue con el mismo stock ganadero de la década del 80. entonces, el problema nuestro es nuestro. Siempre lo digo, los responsables de que la Argentina esté como esté es de la sociedad argentina porque obviamente queremos o tenemos la esperanza de un Messi que nos salve y en la economía, en la política, en la gestión la hacemos todos, no es un solo jugador o una persona la que tenga que asumir ese rol. Ahora, esto puede ser que sea un proyecto del populismo, esto es, que el populismo pareciera que se sostiene en dos ejes, ¿no? La pobreza y la ignorancia. En los últimos 80 años no ha habido una sola estrategia educativa en la Argentina. Aquellos que se llenaron la boca como Arturo Frondizi, por ejemplo, que yo ya estaba, era como es, era racional en la época de Arturo Frondizi, se enredó con la laica y la libre, la enseñanza laica y la enseñanza libre y no hizo nada y yo lo había votado a Frondizi porque me había encandilado Frondizi cuando hablaba sus proyectos de futuro, su reunión con Kennedy y la Alianza para el Progreso, la gran clase media no hizo nada en definitiva. Algunos se sentirán enojados por lo que estoy diciendo pero está bien, no lo dejaron gobernar, no sé cuántos paros militares, lo bajaron de un ondazo con la famosa elección que hizo en la provincia de Buenos Aires donde él se equivocó o lo hicieron equivocar, pero vos ves que el proyecto populista como lo está llevando Gildo Infran en Formosa, mucha pobreza, mucha ignorancia, a ellos les va bien porque están en el gobierno y vuelven a estar en el poder y caen porque el pueblo se da cuenta que algo no anda, no los vota y a los cuatro años vuelven a estar otra vez en el poder como pasó con Macri. La verdad que no tengo la respuesta, indudablemente yo creo que los pueblos que se han desarrollado lo han hecho en base a la educación, sin educación no hay progreso, es indiscutible eso, siempre pongo de ejemplo Singapur, es un país joven, nuevo, pero Singapur el que no es exitoso es casi que expulsado de la comunidad. Pero ese señor Lee Kuan Yew tomó Singapur en 1960 a través de elecciones libres, Singapur era un pequeño y pobre país de pescadores, corrupto hasta la médula y en 15, 20 años en 1980 ya estaba escalando posiciones y hoy está entre los 5 primeros del mundo. No solo eso, yo creo que es el polo educativo del sudeste asiático e incluso hay países, gente de los países nórdicos que van a estudiar a Singapur. Qué maravilla. Bueno, ahí me se enseña que se nos terminó, vas a llegar a tiempo de tu reunión porque me pediste por favor que no me pasara con los tiempos. Gracias por venir. No, gracias Rubén, siempre un gusto venir a conversar contigo así que hasta la próxima. Hasta la próxima.